¿Qué más quisiera? Regresar el tiempo de alguna manera Sería inmune a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Mírate Te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo como hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá que algún día me supliques regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti Lo confieso Y quizás Sientas que te derrites por dentro Porque ya no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú Y esta no era yo Mírate Te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo como hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá Que algún día me supliques regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti Lo confieso Y quizás Y quizás Sientas que te derrites por dentro Porque ya no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú Y esta no era yo Tus engaños fueron los que me hicieron Gracias por ver el video Gracias por ver el video.